Recuerdo que fue en Colastiné donde nos miramos Yo iba a conocer a tu litoral por primera vez La luna en el río era una canoa Que jugaba sola en la verde orilla del Paraná Y al cruzar el avance a la costa interdiana Tú casi me amabas, yo te amaba allá Pero el río va, solamente va, no tiene regreso Mi amor quedó preso allá en Paraná Recuerdo que fue en Colastiné donde nos miramos Yo iba a conocer a tu litoral por primera vez La luna en el río era una canoa Que jugaba sola en la verde orilla del Paraná Y al cruzar el avance a la costa interdiana Tú casi me amabas, yo te amaba allá Pero el río va, solamente va, no tiene regreso Mi amor quedó preso allá en Paraná